La Policía Nacional apresó a un segundo hombre implicado en el asalto al exregidor por Santo Domingo Este, Monserrat del Carmen Calderón, el pasado 14 de diciembre, a quien le fueron robados una pistola y unos 66.500 pesos en esta jurisdicción. Alejandro Jiménez Vargas, de 31 años de edad, fue detenido por miembros de la Dirección Central de Prevención en el paraje Las Sabanas del municipio de Moca, en la provincia de Espallad. Jiménez Vargas precisó que la persona que planificó este atraco fue un hombre llamado Reimi Ramiro Álvarez Burgos, alias Rambo, de 25 años de edad y quien se encuentra bajo prisión. Además, admitió haber participado en el hecho junto a sujetos a los que llamó alias Abraham y alias El Gordo, quienes activamente son perseguidos por las autoridades.